Julio terminó con esta referencia, no la única verdad es la realidad. Y de alguna manera lo que uno siente, lo que uno ve, lo que uno puede percibir es que permanentemente lo que está acá en cuestión es esto. Si nos manejamos en el mundo de la realidad o nos manejamos en el mundo de los relatos. Hay un mundo en la Argentina donde todo es posible. Hay un mundo en la Argentina donde las mentiras circulan con absoluta facilidad. Hay un mundo en la Argentina en la cual se puede decir que un presupuesto que aumentó, como contaba recién Julio, tanto en realidad se redujo. Hay un mundo en el que se puede decir prácticamente cualquier cosa y parece no tener costos. Pero frente a ese mundo, ese mundo amargo, triste, del desencanto, de improductivo, del que vamos para atrás, de lo mal que estamos, existe otro mundo mucho más claro que es este mundo de la realidad. Y este mundo de la realidad es el que ustedes están protagonizando todos los días. Y ustedes no saben la enorme importancia que tiene, y lo es para mí, cuando acá, a través de tantas reuniones que hemos tenido con intendentes como ustedes, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, venimos acá a hablar, no de relatos, sino de cosas concretas que transforman la vida de la gente. Porque eso es la política. El orgullo que uno siente de ser parte de este equipo de trabajo que conduce nuestra Presidenta, en el cual cada cosa que estamos hablando acá, cada metro cuadrado que se construye de aulas, de laboratorios, de escuelas, de rutas, cloacas, agua potable, gas, etcétera, 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 son todas acciones concretas que transforman la realidad. Y ustedes mismos, que son los intendentes, los que están permanentemente en contacto con el ciudadano para defenderlo, para protegerlo, son los que más lo saben y más saben cómo esto se basa en cuestiones reales y concretas, cuestiones específicas, cuestiones mensurables. Acá no hay verso, acá hay hechos. Y estos son los hechos que estamos viendo. Y por lo tanto, no quiero dejar de felicitar a todo el equipo de trabajo de Julio De Vido por llevar adelante esta excelente iniciativa que es el plan más cerca que está transformando la Argentina. Y agradecerles profundamente, profundamente, a Coqui también y a todo su equipo, a sus ministros, secretarios, intendentes, legisladores, de todos los signos políticos que están a lo largo y a lo ancho de la Argentina y a lo largo y a lo ancho de la provincia, trabajando las 24 horas del día por hacer realidad estas cosas. Porque bien se decía antes, hacer una obra no es simplemente anunciarla, hay que tener una idea, hay que armar un proyecto, un proyecto ejecutivo, conseguir el financiamiento, hacer las medidas de contratación, llevarla adelante, ejecutarla, controlarla. Es gestión, es trabajo. Y eso es lo que ellos no entienden, que nosotros nos dedicamos a eso, a trabajar todos los días para transformar la realidad. No con verso, no con palabras, sino con hechos concretos y específicos que es lo que estamos hablando hoy en la Argentina. Acá están involucrados 18 centros de salud, 5 hospitales, están involucrados escuelas o remodelaciones de escuelas, están involucrados remodelaciones de pasas públicas, extensión de redes de agua potable, refacción o remodelación de infraestructura habitacional. La verdad que eso es algo extraordinariamente positivo e importante. Extendemos nosotros que están dadas todas las condiciones para que durante el mes de abril tengamos ya todos los procesos de concurso de precios y licitaciones, a los efectos de establecer los mecanismos de adjudicación. Esto tiene precio tope y tiene plazo, por lo tanto se hace muy rápido con un cronograma de desembolso y de ejecución que va a permitir hacer mucho más eficiente la asignación de recursos y la ejecución de las obras, con múltiples mecanismos de movilización de la mano de obra. Nosotros entendemos que esto puede generar definitivamente cerca de 5.000 empleos en forma inmediata y a su vez va a tener una propagación y irradiación en 69 municipios, por lo tanto va a haber dispersión geográfica y territorial de la inversión, de la generación de empleo, de la asignación de recursos, va a reactivar claramente la demanda agregada y el consumo popular en determinado tipo de localidades y a su vez va a mejorar sustancialmente la infraestructura social básica en todos los municipios. Eso es muy importante porque yo recordaba que tenemos 45 centros de salud de hecho y acá van a también agregarse 18 más, o sea que en definitiva ya prácticamente estaríamos cumpliendo la meta de los centros de salud programados que son 72 en el transcurso del año 2013, no más allá del 2014. Este es una reunión que nos invita a seguir trabajando cada vez con más compromiso, con más ganas, por supuesto realmente sorprendido porque realmente nosotros tenemos la gran posibilidad de hacer distintas obras. Gansedo recibe algo para educación, algo para construir veredas, también otras cosas, así mismo tengo que ver la planilla de todo lo que vamos a recibir y estamos muy contentos de que podamos seguir llevando trabajo para la comunidad saliendo de estos problemas económicos que tiene la comunidad y los grandes problemas de la sequía que nos va a ayudar que nosotros podamos realmente incluir a toda la comunidad de Gansedo en trabajo y toda la parte más humilde que realmente va a tener posibilidad, acceso a este trabajo y a la comida de cada uno de ellos el día a día. Antes los intendentes iban a pedir, ahora son partícipes, desde ellos desarrollaron los proyectos, ¿qué significa esto también para el gobierno, para ustedes en sus condiciones en este caso? Lo que hizo el plan Nacerca fue pedirle a todos los intendentes todas las prioridades de obras que tenían, entre eso como dijo el señor intendente, se adjudicó una primera parte, una primera parte que obedece al presupuesto que se va a ejecutar en el año 2013. Lógicamente entre los pedidos de los municipios abunda lo que se ha conocido a partir de la gestión del gobernador Capitaní, que es el pavimento urbano. Y es lo que estamos también bregando a nivel de la Secretaría de Obras Públicas porque realmente el Chaco es distinto a otras provincias, es decir, el Chaco ha sido subinvertido permanentemente en el interior con ese tipo de infraestructura. Es distinto a las provincias centrales como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Es decir que realmente estamos con más obras de las que llevamos solicitadas.